¿Cuáles son los cargos para la escuela? No, perdón, escuela 3, turno tarde, porque hubo un movimiento ahí que se puede hacer primero y entonces va a ser turno tarde. Y los dos de la escuela 7 van a ser turno mañana. Estos son cargos nuevos que salen por la jornada extendida. Sí, precisamente. Son los cargos nuevos. Estamos muy contentos porque ya empieza la jornada completa y nosotros también tenemos los cargos que se van a hacer el día lunes. Eso se va a hacer en la escuela 1 porque va a ser mucha gente la que va a estar entonces para que estuvieran todos más cómodos. En la escuela 1, a las 6 de la tarde, se hace el movimiento de titulares. A las 18.15, movimiento temporario mensualizado. Sí, está bien lo que dije. Y 18.30, el movimiento del listado 2015, que es el que está actualmente. Claro. Para explicarle un poquito a la gente y para explicarnos a nosotros también, el tema que haya primero movimiento, se dice por si alguien que está trabajando en otra escuela quiere tomar estos cargos. Precisamente, sí. Es para que nosotros hacemos, o sea, cada auxiliar tiene que estar por lo menos dos años en cada escuela. Si ya tomó el cargo, tiene que permanecer dos años. Y después de eso sí puede moverse. Por eso se hace en primer lugar, que tienen prioridad, los titulares. Y de ahí se hace todo el movimiento. Por ahí viene un titular de otra escuela, entonces ahí quiere tomar la escuela 3, bueno, y queda libre la escuela que dejó. Entonces, es todo un movimiento que se hace en ese mismo acto. Claro. Para esto, reiteramos, no es que hay una inscripción aparte, sino en la del listado 2015. Claro. La inscripción, o sea, los auxiliares que ya están trabajando pueden hacer el movimiento. Y las personas que ya se anotaron este año, o sea, ¿te acordás que el año pasado se hicieron en el mes de septiembre, octubre, se hacen todas las inscripciones de porteros? Ese listado es el que está actualmente. Y bueno, a partir de ese listado, por orden, porque eso es por el puntaje que ya tienen, que ya están otorgados, que ya está autorizados, por ese listado se nombra este cargo que va a salir. O sea, nosotros no podemos decir quién es bien. Por eso es abierto a todo el que quiera venir, puede venir en ese horario.